Bueno, yo creo que del pasado hay pocas palabras que añadir. Bueno, yo creo que temas personales son para que lo responda Chris, yo no voy a entrar. ¡Gracias! 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 Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal. No es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta un portero que juega bien con los pies. Me gusta un portero que sale bien a los centros. Me gusta un portero que domina el espacio aéreo. Iker es un fenómeno entre los palos. Hace paradas fantásticas entre los palos. A mí me gusta más otro perfil de portero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!